¿Qué es el poema de la poesía? La poesía aragonesa, en concreto a Miguel Labordetta, y dice así. La poesía aragonesa, cuando bailan en el cabaret, ventilando sus enaguas. En las revistas de moda femenina, la visión de uno de los arrozales de Mao. Su cronología en una talla 38, cuando brilla los trasatlánticos. Ese charco de orina velludo que lanzan todos los adolescentes cuando el miedo viaja en autobús. La estafa debe ser al latín a más de 300.000 kilómetros por segundo. Un segundo poema. Y me dice, ningún personaje de terror te amará tanto como yo en los lavabos. Y ya, para finalizar, un tercer poema que tiene una cierta crítica, una crítica social. Aunque bueno, todos los poemas, como suelo decir, son poemas sociales. Y tiene un epígrafe que quiero señalar, que es de Jim Morrison, del grupo de los Doors. Y dice así. Practica donde se leen las noticias. Niños de la televisión muertos. Nonnatos, vivos, vivos muertos. La bala alcanza la cabeza del casco. Y el poema. Kierkegaard ensucia la mañana las páginas de los periódicos. Sirve el desayuno consciente a la hora de la vida. Tras haber hecho recuento de titulares. La hora nutritiva presentada por azafatas que despiertan en forma de telegrama. O el por qué las mujeres francesas dejan de hacer tocles. Confío en Dios y en las telecomunicaciones. Como un pescado metido en una lata de conservas. La hambruna que se inicia con el afeitado. Y amas de casa, con barbillas de nazi, piden café con leche, croissant y servilletas. Predicen cambios en el horóscopo que han de entrar por la cocina. Confío en Dios y en las telecomunicaciones. Como un pescado en una lata de conservas. La ansiedad que se sirve por orden cronológico. Matrimonios con hijos que usan sus cuerpos como guías telefónicas. Anestesia que se mastica al igual que un diccionario. Confío en Dios y en las telecomunicaciones. Este apetito por las marcas que invita a la menstruación a abrirse la ropa. Y la religión ya no era el dentífrico que esperabas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora en la que has de servir la mesa. Amén. Y un ultimísimo poema porque, vamos, diremos que ayer, aunque no venga a cuento esto con la poesía, ganó Valentino Rossi y este poema, y este poemario en concreto se cierra con un poema dedicado a Valentino. Se titula El Sacacorchos. El pulso que se repite en el asfalto, golpeando, mastica el estrés de máquinas japonesas. 21 litros de gasolina que dejan de respirar al entrar en la frenada. Intérvalo de sangre en persecución del cero, convirtiendo una nube de ángulos en espina dorsal. La velocidad que escenifica las constelaciones con olor a neumático quemado, cuando el tiempo perfecto es cero.